Cuba Información Después de cuatro años de negociaciones intensas en La Habana y dos años más de conversaciones exploratorias entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, se firmaba este pasado 26 de septiembre el acuerdo final de paz, una negociación, una paz, en la que Cuba ha tenido, sin duda, un papel importante de garante de este proceso junto a Noruega. También ha sido importante el papel de Venezuela y de Chile. Vamos a conversar sobre qué significa este acuerdo de paz, qué va a pasar con las FARC como nuevo movimiento político. Ya se ha decidido, días antes de esta firma del acuerdo de paz, se decidía en la décima conferencia nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se decidía o se confirmaba allí que se va a reconvertir, se va a convertir en un movimiento político, es decir, en un partido político de la izquierda que además va a tratar de ir hacia una gran convergencia con otros movimientos políticos de la izquierda colombiana. Vamos a conversar sobre qué significa todo esto, qué va a ocurrir, también qué va a ocurrir el 2 de octubre en el referéndum en el que esperemos se confirmen todos estos pasos con un importante sí por parte del pueblo colombiano. Vamos a conversar, entre otros, con Jorge Freiter, Jorge Freiter, nuestro compañero. Jorge Freiter, exiliado colombiano en Europa, miembro de la constituyente de exiliados y exiliadas de Colombia en Europa, un miembro activo de esa resistencia en el exilio y miembro activo también, hay que decirlo, de la izquierda colombiana que quiere participar de todo este proceso. Jorge, ¿cómo se respira estos momentos en el colectivo de exiliados y también en el pueblo colombiano? Bueno, primero que todo, José Manzaneda, muchas gracias por la invitación a esta tertulia, a los compañeros también que se encuentran aquí en este debate. Y bueno, decirte que se recibe con optimismo esta firma del acuerdo, pero hay que hacer énfasis en varios elementos. Yo creo que la firma del acuerdo no solamente debe quedar con un acto protocolar en la ciudad de Cartagena, en esa ciudad que en sus momentos de resistencia contra el imperio español, yo creo que eso no debe de quedar ahí. Yo creo que tenemos que acompañar la implementación de estos acuerdos en todas las regiones, yo creo que es un proceso irreversible porque había figuras muy importantes del escenario internacional ahí, como Ban Ki-moon, Kofi Annan, el compañero Raúl Castro, el compañero Maduro y otra serie de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas que vienen apoyando este proceso. Yo creo que las FARC han hecho una estrategia política acertada, de sentarse a dialogar con el Estado colombiano y que también la confrontación militar ya daba como resultado de que ni el Estado colombiano podía derrotar a la insurgencia de las FARC ni las FARC podían derrotar al Estado colombiano. Entonces eso se aterriza en estas conversaciones de paz que se firmaron el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Por otro lado, desde el exilio político, por un lado hay una parte emocional, porque también es vivir después de casi 52 años, pero yo le sumaría otra década más, 60 años de confrontación militar entre los partidos, entre el bipartidismo y esa etapa de lo que llaman algunos historiadores colombianos como la violencia. Es algo impactante, porque verdaderamente recibir esa descarga de emoción y ese respiro para un nuevo relato político e histórico en Colombia era necesario después de todas esas masacres, operaciones extrajudiciales y todo eso. Eso no quiere decir que la paz esté ya a la vuelta de la esquina, porque las estructuras paramilitares todavía están vigentes, qué modelo económico vamos a apostar en el sistema colombiano. La izquierda colombiana también no solamente se debe quedar en respaldar la implementación de los acuerdos, sino llegar al poder y acompañar los procesos de integración latinoamericanas, como UNASUR, el ALBA, la CELAT y todo esto. Entonces yo creo que se abre un escenario muy importante en la geopolítica de Colombia, porque la paz de Colombia no es la paz solamente de los colombianos y colombianas, sino la paz del continente, incluyendo a Canadá y a los Estados Unidos, porque fueron uno de los mayores inversores en el plan Colombia y en el plan patriota. Entonces yo lo dejaría ahí con esa apreciación. Bueno, pues indudablemente es una paz con cautela, con esperanza, pero con cautela. Dani Cubilledo también tiene ganas de hablar, de aportar su análisis sobre qué es lo que pasa en Colombia. Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Jorge, que sin duda alguna la firma del acuerdo de paz es un acto importante y muy relevante en uno de los conflictos armados más largos que actualmente, digamos, de la historia más reciente y que en ese sentido es una noticia altamente positiva y también quería insistir un poco desde el punto de vista también regional y hemisférico, como ha apuntado Jorge. Hay que recordar que el hecho de que exista un conflicto armado de tan larga data en Colombia tampoco es casual, precisamente por el papel geoestratégico que juega Colombia dentro del hemisferio occidental. Es el punto de acceso a Centroamérica, digamos, desde el punto de vista de la potencia dominante de Estados Unidos, el papel que juega Colombia es estratégico. De hecho, también la escisión de Panamá también fue una jugada que desde Estados Unidos pues obviamente indicaba el potencial y la importancia geoestratégica de esa zona. Por lo tanto, creo que es una noticia que es muy buena y que... pero que también hay que tomar con cierta cautela. Con cierta cautela en el sentido de que hay que ver, lo primero, la implementación, como ha indicado Jorge. Es fundamental que esos acuerdos que se han firmado se lleven a cabo. Y luego también hay que ver la nueva etapa o el nuevo escenario político que se abre no solamente, insisto de nuevo, en Colombia, que es un panorama que hay que ver, pero va a ser sin duda alguna complejo y muy interesante, sino también desde el punto de vista de la correlación de fuerzas progresistas dentro de América Latina. El conflicto armado y social de Colombia de alguna manera ha marginado a una fuerza o a ciertas fuerzas progresistas y de izquierda que no han tenido acceso a la vida política desde el pacto entre los liberales y conservadores. Y por lo tanto, la entrada en escena, si realmente esto sucede así, de que la izquierda colombiana pueda ejercer con garantías sus derechos políticos y sociales y tratar de optar a una confluencia grande izquierdas, incluso conseguir por la vía electoral el poder, eso sin duda alguna no solo sería un nuevo escenario para Colombia, sino también para el conjunto de fuerzas progresistas en América Latina, en estos momentos tan difíciles en los que estamos. Por lo tanto, sin duda alguna, es una buena noticia, es penanzadora y que abre, digamos, un nuevo escenario también muy complejo, con muchos riesgos y sin duda alguna muy interesante. 220.000 muertos, más de 6 millones de personas desplazadas, bueno, son algunas cifras de este saldo de sangre durante 52 años de guerra, bueno, que de alguna manera culmina en este escenario de esperanza, veremos si realmente la paz se construye definitivamente. Lázaro, y aquí el papel de Cuba ha sido también importante, ¿no? Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía y que nos ven y nos escuchan. Yo agregaría también a esos datos que tú has dado, las 8 millones de víctimas que ha generado este conflicto. Bueno, hablando del papel de Cuba, he estado echando un vistazo a la prensa aquí del Estado español, los grandes medios de prensa, y sorprendentemente no se destaca el papel que ha jugado Cuba, se minimiza a la mínima expresión, pudiéramos decir, y lo único que sale es que después de cuatro años de conversaciones en La Habana, pues se ha llegado a este momento histórico de la firma de los acuerdos de paz. No se habla nada, no sé en la foto donde vienen los altos dignatarios, donde está el presidente Cuano Raúl Castro, no se habla nada más. Y así se destaca que España, por ejemplo, el Estado español ha acompañado desde el primer momento el proceso y que, bueno, ha donado desde 2006 80 millones de euros para el establecimiento de programas o el desarrollo de programas de pacificación y tal, y que ahora la Unión Europea, bueno, 70 millones de euros de apoyo para el postacuerdo. Se destaca también que el secretario de Estado, John Kerry, llegó allí con más de 500 millones de euros en la mano para ayudar a la consecución del proceso de paz, o sea, ya después de la firma. Es decir, de Cuba no se dice nada, ni siquiera en el Gara, ni siquiera en el Gara, o sea, ni la gran presa, nada, no se dice nada. Sí, que se celebró allí cuatro años, ya punto. El papel de Cuba ha sido esencial. Igual que, desde luego, son los garantes de este proceso, Cuba, Noruega y, como observadores, Venezuela y Chile. Ha jugado un papel esencial. Incluso se destaca también los asesores de los cuales se acompañó el presidente Santos para las estrategias durante todo este largo proceso que se embocó en los acuerdos de paz. No se destaca el papel jugado por Cuba, no solo en cuanto al apoyo, la logística, la seguridad, sino el apoyo político importante a todas las partes. Cuba ha trabajado sostenidamente por un escenario de paz. Incluso es la piedra angular de lo que se planteó en la celada, la piedra angular de este momento político, histórico que está viviendo la región. Dentro del contexto de este escenario nuevo, con la remetida a la derecha, está la sinjerencia de Estados Unidos en la región, una vez más, para revertir los procesos populares que tienen lugar en ella. Yo quiero decir también que esto es un momento trascendental, no solo histórico, no solo para Colombia, sino para toda América Latina y el Caribe en su conjunto, pero que, a mi modo de ver, no está claro. Son unos mínimos, un acuerdo de paz de mínimo, en el cual, a partir de ahí, hay que construir. Y hay que construir, en el caso de ese momento también, para que todas las fuerzas izquierdas estén unidas y coadyuven al feliz curso de este proceso de paz en todas las áreas. Y, desde luego, la FARC ya ha planteado un congreso para mayo del 2017, donde se fundará un partido político. Jorge, quería un último comentario sobre esto que acaba de comentar Lázaro, el asunto del paramilitarismo, el asunto también del ELN. ¿Cómo ves tú estos asuntos? Yo creo que hay ahí, en esas 287 páginas de la firma de este acuerdo, el tema de la Comisión de Esclarecimiento del Fenómeno Paramilitar, donde en esa comisión la integran, la pretenden integrar, o bueno, ya están en un proceso de conformación militares, gente del gobierno colombiano, gente, miembros de la FARC, víctimas también del paramilitarismo, y jueces de la República que van a hacer en terreno, in situ, un seguimiento del accionar paramilitar en diversas regiones. Yo creo que esto es importante porque la idea de esto no es solamente buscar al que ha disparado, al que ha torturado, sino verdaderamente ponerle nombre propio a toda la estrategia paramilitar que se ha configurado en las últimas décadas en Colombia. Y que esta estrategia paramilitar tiene conexiones directas con los Estados Unidos y con Israel. Yo creo que este es un tema que hay que tenerlo muy bien claro, como lo decía el compañero Lázaro, pero que sé que hay gente muy valiosa, estudiosa, del fenómeno paramilitar que está comprometida en que este fenómeno tenga un final, por fin, en la historia colombiana, porque va a ser uno de los impedimentos clave.